Ya llega el fútbol y vos lo ves, por TVA o por internet, subí el volumen y ubícate bien. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Y dale, dale, Párez TV, te sigo en todas partes por él. Y dale, dale, dale. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol. Bienvenidos a La Emoción. Estamos en el Estadio Municipal de Deportes para vivir la fecha 20 de la primera C. Se reanuda el torneo de esta categoría del fútbol de ascenso y estamos para vivir, para disfrutar desde las 5 de la tarde lo que será un duelo entre dos equipos que necesitan sumar. Arrancaron con pretensiones el año allá, una vez que finalizaba el Mundial. Sí, parece haber quedado todo tan lejano, sin embargo está aquí a la vuelta de la esquina. Lujani Deportivo Merlo, uno con 24 puntos, es el charro del Parque San Martín. El otro con 20, el equipo dirigido por Abel Oroná. Por eso digo que necesitan sumar porque se encuentran hoy a 5 y 6 puntos de aquellos equipos que están aspirando al reducido. Arrancar con el pie derecho será uno de los objetivos del equipo conducido por Oroná. Aparecen los protagonistas, está Luján, está Deportivo Merlo. El equipo de Oroná, los dirigidos por Estrakia. En una tarde calurosa, pero motivante para ver un buen partido de fútbol. El saludo de los protagonistas, moverá Segel, da la orden Martínez, ya están jugando. Guillermo Ojeda, Maxi Piguín, este es Thiago Portesi. Portesi al medio para Chambi, es muy buena mano a mano, Chambi. Y el arquero, el dominio, no le jugó a favor a Chambi. Partido. Con alta intensidad, por ahora sin mucha precisión. Un poquito más Luján ahí en esa zona, va Chambi. Lo tiene abierto a Sánchez, le da. No, la abrió para el polaco, se viene el lujanero con Sánchez. Está el primero, da fue el arquero al córner. Baklini se arrojó a su palo izquierdo, envió la pelota al tiro de esquina. La deja Chambi, la tiene Segel. Aquí está Alan Segel. Sí, muy atrás, muy retrasado el 9. Minervino ocupa ese lugar ahora Carnero. Va Delfort, encara y pasa Minervino. ¡Oh! Arrancó el 4. Da la orden Martínez, en marcha el complemento. Están jugando la parte final, el lujanero y el charro. La dejó Fabián y cortó Minervino a medias. Ahora sale Delfort, escapa bien. Minervino por abajo para Chambi, mirá lo libre que recibe Chambi. ¿A dónde está Ojeda? Se viene Chambi, se viene Chambi de frente al arco. Le puede dar, busca un hueco, la puso profunda. Se viene Portesi, está el lujanero con Portesi en el área. Chambi, mucho rodeo, quiere Chambi. Le quedó Baklini. Celota larga para Chambi en el área Sánchez. Chambi la mete. ¡Cabezazo! Llegó Segel, va Portesi, la descarga para Varela. Atención, Varela, Varela la dejó atrás. Está Chambi, el rebote por Tesi. Mordido a las manos del arquero. Que pide atención en esta pelota parada. Se fue Roldán, la mete Pajón. ¡Cabezazo! Rula, el tiro de esquina lo tuvo Fabiani. El ogro se elevó. Y Rul la envió al córner. Sabaglia va al piso y no puede Santagati. Bien Sabaglia, entró bien. La tira larga para Fabiani. Retrocede Monasterio. Atención, cuidado Rula, ¿a dónde va? La tira Fabiani, el ogro. Diga que a Fabiani le cuesta acomodarse. Pero la desinteligencia del fondo de Luján entre Monasterio y Rul. ¿La va a manejar el 16 o la va a meter el 4? ¡Pajón le da! Y Manuel Varela. Tiene espacio Luján ahí. Varela, por Tesi. Quiere Duce. Duce le da por abajo. Cruzado y afuera. Primero intentó una descarga. Después le quedó el remate. Chambi, está bien, dígalo cuando quiera. Se viene Chambi, no puede Chambi. Le queda la pelota a Minervino. Puede ser Minervino por abajo. Está la figura, Duce. Se convertía en figura, Duce. Pero le pegó. Con la pantufla. Salida de arco. Esta fue clarísima. Todo de atropellada, los empujones. Chocando. Pero fue clarísima, Caro. Esta de Luján para ganar en el final. Otra vez Delfort mostrándose por la derecha. Apareciendo siempre. Para ser variante. El desborde. El centro de Delfort. Bien. Atrás. Y la agarran. El árbitro marca el final. Se terminó la historia. Final del juego. Luján cero. Deportivo Merlo cero. Muchas ganas. Mucho corazón. Mucha entrega. Poco fútbol. La figura de la tarde. Delfort Minervino. Sin goles. Finalizó el encuentro entre el Lujanero y el Charro. Estoy con Delfort Minervino. Bueno, en un partido difícil fuiste la figura. ¿Les queda una sensación amarga por no haberlo podido ganar sobre el final? Sí, la sensación amarga queda por no tener resultado. Pero tuvimos una pretemporada muy buena. Así que tuvimos un partido muy positivo donde tuvimos la más clara nosotros. Y bueno, estamos contentos porque el equipo anduvo bien. Fuimos más que ellos. Y bueno, a trabajar en la semana para poder afinar el último. Estos partidos así son los que más les cuestan? Trabado en el medio que en un momento dado del partido no se les puede dar? Sí, son partidos, todos los partidos son duros. Lo tomamos como todos una final. Pero bueno, hay que seguir laburando para apuntar a reducido. Bueno, otro rival difícil la fecha que viene. Villa San Carlos, ¿no? Ya están pensando en eso. Sí, la verdad que sí. Tenemos que defender el punto que nos queda ahí. Y bueno, seguir laburando. Gracias. Gracias a vos. Hubo mucho orden. Faltó aquel que pueda romper los esquemas con alguna jugada individual o con algún buen pase filtrado. Ahí a Luján le faltó tiza en los metros finales. Nosotros cerramos nuestra tarea. Muchísimas gracias a todos. Justicar, un placer. El lunes, entonces, ante Esportivo Barracas. Así es, un placer enorme. Nos vemos. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta cuando el fútbol nos convoque. Chau. 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 Chau.